Más ya no llegaron ya y llegaron bailando rica-chan rica-chan, rica-chan, rica-chan así llaman el mar, chan-chan-chan De un platillo volador, mamá todos bajaron bailando y los gozaban rascando un ruido de revisor Más ya no llegaron ya y llegaron bailando rica-chan rica-chan, rica-chan, rica-chan así llaman el mar, chan-chan-chan Las marcianas muy bonitas en traje de manboleta giraron en mil piruetas al limbo del rica-chan Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica-chan rica-chan, rica-chan, rica-chan rica-chan, 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 rica-chan y llegaron bailando rica-chan rica-chan, 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 rica-chan y llegaron bailando rica-chan y llegaron bailando rica-chan ¡Vaya mamá! ¡Vaya mamá! Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica-chan rica-chan, 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 rica-chan así llaman el mar, chan-chan-chan rica-chan, rica-chan, rica-chan-chan